¿Cómo va el coctel, señora Miss? Bastante animado, pero la gente se está demorando demasiado y yo tengo prisa por salir. El señor Briñón se encuentra en su puesto, no me gusta dejarlo solo en la casa. ¿Y por qué no le encarga a Rodrigo para que vigile? ¿Él puede reemplazarlo? Me gusta ocuparme personalmente de estos eventos, pero si la gente se sigue demorando, lo haré. Te juro que me siento ridículo en medio de tanto payaso disfrazado. Es que no soporto ignorar a quien se me esté arrimando. No tienes por qué quedarte, Diego. Si estás molesto, vete a la casa. ¿Y quién te protegerá si Dima se te acerca? Dime, yo no me confío de ese hombre. Con todo lo que le has dicho, no se atreverá a acercarse. Él sabe que si me molesta va a tener problemas contigo, así que no te preocupes. ¿Y quién te llevará a la casa? Los muchachos me llevarán. Ellos viven pendientes de mí. Aire, prepárate para la segunda salida porque Don Hipólito no demora en llamarnos. Esto está más prendido y más animado que nunca. Don Hipólito no podrá quejarse porque está haciendo su agosto. ¿Qué pasó, Diego? ¿No te animas si sales a divertirte con la gente? Eh, no, se los agradezco mucho, muchachos, pero no quiero salir. Mi hermano no le agradan este tipo de fiestas, así es que estamos de cera temprano. Anda, Diego, por mí no te preocupes. Bueno, cuídate mucho, hermanita. Ah, de cuidarla nos encargamos nosotros que somos más celosos que Otelo. No se te acercara ni una mosca, Lina. De verdad, ¿no me deja ver su cara un momentico? Un momentico nomás y yo le muestro la mía. Ay, mejor se quede con la máscara que así le queda muy bonita. De verdad, ¿estás muy interesado en esa mujer, Lina? Pero claro que estoy interesado. Si no, ¿tú crees que me hubiera vestido así? Debes estar loco para hacer lo que haces. ¿Por qué mejor no te fijas en mí? ¿Acaso qué tiene la panterita esa que no tengas yo? Yo no sé, pero esa mujer me dejó trastornado desde el primer día que la vi. Estás bebiendo mucho, Lina. Es para darme ánimos. No deberías hacerlo. Tú sabes que los tragos no te sientan nada, Lina. Está bien, está bien. Prometo que voy a medirme. Además, una dama bien no se puede ver borracha. Ah, no lo puedo creer. Parece que Diego Blanco no va a disfrutar de la fiesta. ¿Por qué lo dice? Porque lo acabo de ver salir. Esta es mi noche. El hombrecito me dejó el campo libre. ¡Alicia! ¡Alicia! Por mi vida en casa Porque sin él No tendré Nunca una esperanza Siento ya Que el dolor avanza Pantelita, por favor, queremos un autógrafo No, en este momento no tiene tiempo, qué pena No, es un autógrafo, no, nada Después puede darle todos los que quiera, pero ahora ya debe ir al camino No, pero si se lo puede usar ahora, no me puedo negar al público Ay, sí, Pantelita, por favor, venga con nosotros a la mesa, ¿sí? Es solo un momento, qué dicha tan grande tenerlo aquí en menos, hombre Es que estábamos esperando hace tiempo para pedirle una dedicatoria Así que usted es la cantante más sensacional que hemos escuchado en toda nuestra vida Muchas gracias ¿Cómo se llama? Johanna Odey Con aprecio en esta noche de disfraces para Johanna Odey de su amiga Pantelita Ay, esto se parece adorable, qué autógrafo tan hermoso Ay, ay, uno para mi amiga, si es que ella se muere por usted ¿Cómo dice? Eh, eh, que ella la admira muchísimo ¿Cuál es su nombre? Anda, Lucía Eh, ¿ya terminaste? Ay, déjenla un ratito con nosotras Eh, qué pena, pero no es conveniente que Pantelita permanezca más tiempo en el salón Porque debe retirarse inmediatamente al camerín Lo que pasa es que nosotros somos sus más pervientes admiradoras y queremos charlar un ratito con ellas Y no sean malos, muchachos Pantelita, nos vamos ya Pero si ya terminé con mi presentación No tengo ninguna prisa por ir a mi casa No puedo defraudar a mis admiradoras Voy a quedarme un rato a conversar con ellas como me lo están pidiendo Esta güey ya está casi a punto, ya está casi a punto de caliente Está diciendo Ay, a ver Ay, ay, no, 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 no Estos niños han engordado desde que no se hizo prisionero No, 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 no Están muy flaquitos, muy flaquitos No nos coman a nosotros, coman a ese abeto que está más gordito Sí, por favor, él tiene más grasa porque está mejor alimentado No, 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 a él no puedo comer, pero Porque él es el que manda Es mi mejor anonado Además, él tiene un padre que lo defiende Y ustedes no tienen a nadie Muy cierto El padre de ellos murió asesinado Eso no es cierto Eso no es verdad La abuela nos dijo que eso no es verdad Nuestro papá no murió asesinado Él murió en un accidente Hombre, no se para que la profesora Juiz no nos coma, Felipe ¿Será que nuestra mamá hoy viene a rescatarnos? Ella está ahí hace rato Pero no se mueve, no habla Parece muerta Está quieta Está muerta Está muerta ¿Cómo no estará con usted dentro de poco? Se elevará Se elevará Se elevará Para siempre Alicia Guardiola va a reunirse con el padre de ustedes ¡No, mamá! ¡No te vayas! 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 las historias de la abuela. Duérmete tranquilo, hombre. Allí estaba nuestra mamá, pero no podía ayudarnos porque parecía dormida. En este momento debe estar durmiendo. Mañana saldremos con ella. Solamente piensa en eso. Le agradezco mucho que me haya traído, Diego, aunque no era necesario. Que pase buena noche. Alicia. 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 ¿Por qué me huye de esa manera, Alicia? No estoy huyendo. Simplemente usted y yo no tenemos nada de qué conversar. Se equivoca, Alicia. Usted y yo tenemos mucho de qué conversar. No trate de perturbarme ni de jugar conmigo. ¿Por qué más bien no le dedica su tiempo a esa mujer con la que anda ahora en vez de acecharme? Está celosa de ella, ¿no? ¿Celosa yo? No sea absurdo, Diego Blanco. Yo no estoy celosa de ella, ni de Valeria, ni de Iluminada, ni de ninguna otra mujer con la que usted pueda andar. Porque simplemente yo por usted no puedo sentir otra cosa que no sea indignación por su atrevimiento. esto se acabó, Diego Blanco. Yo quiero volver a verlo nunca más mientras vivo. Sí. Esto va a perder la buena relación que teníamos. Quiero que se deje de ti para siempre. ¿Me entiendes? Para siempre. ¡Alicia! ¿Se puede saber qué hacen ustedes dos a estas horas? ¿Parados ante la puerta de esta casa? El cóctel en el hotel se prolongó. El señor Diego Blanco se ofreció a traerme y yo acepté. Hizo muy bien en aceptar, Alicia. En estas calles y a estas horas de la noche siempre hay personas que intentan abusar de las damas. Entra, Alicia. Le agradezco el favor que ha hecho. Buenas noches, don Diego Blanco. Eso de ser artista debe ser muy bonito. Viajar con otras ciudades, gente. Ay, sinceramente, la envidio, parcerita. ¿Cuánto hace que comenzó tu carrera? Pues desde hace mucho tiempo. ¿Qué le pasa a su amiga que no habla nada? Ay, lo que parece que la pobrecita se quedó muda al tenerla tan cerca. Y como la envidia tanto, prefieres contemplarla. ¿No lo empiezo, María Luisa? ¡Ana Lucía, tontica! Ay, eso, Ana Lucía. Bueno, panterita me perdonará, pero las dejo sola a saber si mi amiga se le despega la lengua. Permítame. Yo también me retiro. ¿Cómo así? Pues si no se va a quedar acompañada un rato. Es que ya me queda suficiente. Ay, no me va a decir que le tiene miedo a toda una dama como yo. Y le deje de hacer el ridículo que una dama no tiene su voz y tampoco esas manos tan grandes. Y yo creo saber quién es usted. Desde el comienzo me di cuenta que se trataba de usted. Valió la pena el disfraz. Aunque sea, pude tenerla cerca. Ahora me gustaría ver su rostro, porque no se destapa como yo lo hice ante usted. No me interesa descubrirme delante de usted. Pero ¿por qué tanta prevención conmigo si todavía no me conoce? De pronto soy mejor hombre de lo que usted piensa. Pues lo conozco muy bien. Por su comportamiento grosero. Por las cartas atrevidas que me mandó junto con las flores. Y déjame decirle...